No sé qué hacer, no, 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 tengo mucha hambre La quesadilla me fascina, un huevito con mucho sazón Una tortilla con mantequilla, un sanduichito con mucho jamón La quesadilla me fascina, un huevito con mucho sazón Una tortilla con mantequilla, un sanduichito con mucho jamón Esto sabe a pantumpla, pantumpla, pantumpla Lo sé cocinar, mejor como verdura Mi comida quemé y quedó super dura Creo que me enfermé, porfaz, dame la cura Y yo no sé ni cómo fue que solamente la quemé Y sabe muy mala, solo mírala toda quemada Yo pensé que iba a estar super rico Pero estaba asqueroso y casi me vomito Esto va a la basura mientras yo practico Malo, todo sabe muy mal La quesadilla me fascina, un huevito con mucho sazón Una tortilla con mantequilla, un sanduichito con mucho jamón La quesadilla me fascina, un huevito con mucho sazón Una tortilla con mantequilla, un sanduichito con mucho jamón Esto sabe a pantumpla, pantumpla, pantumpla Lo sé cocinar, mejor como verdura Mi comida quemé y quedó super dura Creo que me enfermé, porfaz, dame la cura Ven, como un ladrillo con mantequilla, una quesadilla con mantequilla, un sanduichito con mucho jamón Escríbete, comenta, comparte y dale like Quiero una quesadilla con mantequilla, un sanduichito con mucho jamón Quiero una quesadilla, un sanduichito con mucho jamón Quiero una quesadilla, un sanduichito con mucho jamón